Una tarde que se esperaba fuera de diversión y relajación entre amigos, se tornó en tragedia en la laguna de Giluá, cuando Hayton Ezequiel Acevedo, de 40 años, aparentemente se ahogó en sus profundidades. El incidente ha desatado varias hipótesis, ya que se especula que Acevedo ingresó al agua en estado de ebriedad, ignorando las advertencias de sus compañeros y avanzando más allá de los límites seguros, lo que resultó en esta lamentable pérdida. Los familiares del fallecido optaron por no hablar ante las cámaras, pero su angustia e inconformidad eran evidentes mientras se observaba el traslado del cuerpo hacia el Instituto de Medicina Legal. Es crucial mencionar que en el centro recreativo existen señalamientos que indican los límites específicos que no se deben sobrepasar para evitar tragedias como es. Con la Semana Santa a puertas es imperativo que todos acaten las órdenes de seguridad emitidas por la Cruz Blanca, entre ellas la de no ingresar en estado de ebriedad a los balnearios o centros recreativos. Este trágico suceso sirve como recordatorio de los peligros que pueden surgir cuando no se respeta la seguridad y se toman decisiones imprudentes. Para Crónica TN8, Belén Baltodano.